2 1 Calle 7 Y de esta manera, señoras y señores, arranca por acá la carrera contrarreloj. Vamos a ver qué tan efectivo puede ser el equipo rojo, que tiene la primera oportunidad en manos de Dimas, atravesando el circuito. Importante no tocar la estructura, porque Cae el tanque y tiene que volverlo a colocar para poder continuar. Luego viene por acá, trasladando la llanta a través de todo este circuito zigzagueante. La siguiente fase, entonces, ir en ascenso, como lo está haciendo precisamente en este momento Dimas. Toma el pañuelo, empieza el retorno, descendiendo rápidamente el Dimas. Nuevamente ataca con la llanta, el equipo rojo pendiente, porque viene Releus atrás, la siguiente competidora que es Pau. Por aquí Dimas vuelve, realizando el circuito rápidamente, un minuto ya transcurrido de competencia. El equipo rojo tendrá la oportunidad de realizar una serie de campanadas establecidas y al final, el equipo amarillo tendrá también la misma oportunidad. El equipo que lo logre en menor cantidad de tiempo se llevará a los 200 puntos correspondientes a esta prueba. Saca la tuerca, la hace girar rápidamente Dimas. Tiene que sacarla totalmente del perno para poder dar la campanada y con ella la oportunidad sería para Pau. Aquí viene, no logra Dimas. Nada, sale Pau ahora rápidamente, la actual campeona del campo de batalla. Avanza entonces, realizando su recorrido. Importante, y es complicado no tocar la estructura. Una prueba que demanda bastante. Precisamente en esa parte, más que todo. Acá con la llanta, un poco incómodo para trasladarla de un lado al otro. De fuerza, bien, entonces Pau. Subiendo rápidamente para buscar el pañuelo. Dos minutos ya transcurridos de este enfrentamiento. Tiene el pañuelo Pau. Desciende. Avanza rápidamente para tratar de sumar la segunda campanada del equipo rojo. El equipo amarillo muy pendiente también. A lo que hace el equipo de la furia roja para tratar de aprender de sus rivales. Pau. Avanzando, zigzagueando. Levanta las piernas. Avanza sin tumbar. Por acá el garrafón de Nis. Una competencia que ya lleva dos minutos y cuarenta segundos y viene Pau acercándose para colocar ahora la tuerca y dar la campanada que le dará el relevo al siguiente competidor. Así es, marca una competencia bastante fuerte, extensa, que conlleva el trabajo de bastantes grupos musculares. Y acá tenemos información importante. Disfruta de los mejores paquetes ilimitados. Ahora con más opciones desde 15, 10, 7, 5, 3 y hasta un día. Actívalo en zigzagueando.com.pa. Tigo. Acá el que sale ahora es Armando. Con mucho cuidado se desplaza a través de esta parte de la escalera. Hay que tener cuidadito porque si lo tocan un tantito este tanque cae. Y es tiempo que le tomaría a los escarlatas acomodarlo. Y el tiempo en esta competencia es oro. Va, sigue el competidor Escarlata realizando la pasada por la estructura con la parte de la llanta. Ahora, por acá se enredaba. Estaba ya modelo muy pendiente de avisarle por dónde subir. Armando entonces está desplazándose por la plataforma. Un poco, un tanto perdido, Armando. Lo veo. De hecho, acá se equivoca. Le gritaban por allá a sus compañeros. Pero bueno, Armando. Armando, un personaje acá continúa en el campo de batalla de Cayce, Panamá. A ver, se sigue desplazando. Están los compañeros. Más que nada por ahí avisándole cómo realizar cada estructura. El que está en posición esperando. Campana. Es la señorita Rosemary. Que se prepara. A ver, Armando ya está en la parte final del circuito. Realizándolo con mucho cuidado. Para evitar errores. Por ahí, obviamente, están los del equipo contrario. Haciéndole la parte psicológica. A ver, que cometas errores. Es parte de la competencia, Marco. Háblenme de esta técnica. Es como un perro abriendo un hueco en la playa. Pero funciona. Campanada. La tercera para el equipo rojo. La oportunidad. Es para Ross. No hay que atacar la tuerca al inicio. Solamente al final. Me parece que también es una dinámica interesante y bastante efectiva. Porque al momento de los competidores sacar la tuerca. No saben dónde cae. No saben dónde queda. Dónde la tiran. Es más fácil. Al momento de volver. Intentar encontrarla y colocarla de vuelta. Porque el equipo después no va a tocar la tuerca. Evidentemente. Y ningún competidor tampoco puede tocar la tuerca. Aquí estamos viendo. Toma, avanza, Ross. Rápidamente. Cinco minutos con 17 segundos. Ya de competencia. Tres campanadas para el equipo rojo. Avanza, Ross. En ascenso. A buscar el... Uy. Uy, uy, uy. La estrella por allá con la estructura. Ross. Toma el pañuelo. Empieza a descender y el equipo amarillo pendiente de lo que está ocurriendo en cada una de las pasadas de los competidores del equipo rojo. En esta segunda competencia válida por 200 puntos. Regresa, Ross. Rueda la llanta y viene la parte más compleja quizás del recorrido. Avanza con cuidadito. Con mucho control. De un lado al otro para tratar de no tocar la estructura. Pasa. Ese garrafón podría caer y le quitaría muchísimo tiempo a cualquier competidor. Porque si no me equivoco tendría que colocar el garrafón y empezar el recorrido. Ahí va. Ross empieza a colocar la tuerca. Esta técnica es muy efectiva. Va a girar rápidamente por acá, Ross. Ajá. Campanada, campanada. Seis minutos y medio. La oportunidad ahora es para Hagen. Por parte del equipo rojo. Muy pendiente el resto de los compañeros que hacen el recorrido junto a Hagen. Avanza. Recordemos que ya el equipo amarillo se llevó a la primera competencia del día. Tiene 100 puntos de su lado. Ahora este segundo enfrentamiento de la tarde vale 200. Continúo Hagen. Ya son cuatro campanadas para el equipo escarlata. Sigue su recorrido. Velocidad porque ya son siete minutos y espera Catiana en el punto de partida. Uh, se equivocaba también Hagen. Estos pequeños errores son los que al final van a pesar bastante. Ya que el equipo amarillo va a tratar de ser sumamente efectivo con sus pasadas, Daniel. Y hasta el momento en cuatro campanadas se han consumido siete con veinte. Una prueba bastante larga. Prácticamente minuto y medio, minuto con cuarenta segundos. Es el promedio que le ha tomado realizar a cada uno de los competidores. Sori, ¿cómo ve el desempeño? Minuto y medio, minuto y cuarenta segundos, Sori, más o menos por ahí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Qué tiempo usted hizo, Sori, en hora de la práctica? La verdad es que nosotros nos enfocamos más en la primera prueba para ganarla y a ver si ganabas o así. Igual la practicamos, pero no nos tomamos tiempo. O sea, el equipo amarillo dejó la segunda como que más o menos. Exacto. ¿Y la tercera? También la dejamos así. ¿Por qué esta estrategia? ¿De dónde la sacan? Un ajo bajo la manga no funcionó el día de ayer, hoy no puede funcionar tarde. Bueno. Marley no quiere... Pero bueno, pero los tiempos aquí ya no juegan, porque los tiempos... Si Sori dice qué tiempo hicieron, ya no importa, porque al final del día ya los rojos están sí o sí competidos. ¡Uy! Le cayó el garrafón a Catiana. Y esto sí que es complicado, porque acá vuelve a empezar a hacer la escalera nuevamente. Le pide Moya que baje el cuerpo. Creo que es con la parte de arriba, con la cabeza. Es que Catiana tumba el garrafón. Vamos a ver, avanza la competidora roja, la mirada atenta de cada uno de sus compañeros. Ya pasó, digámoslo así, la parte más complicada. Y no más complicada porque está dura, sino porque es allí donde puedes cometer errores que te pueden costar la prueba. Va a entumbar el garrafón. Ahora hay que esperar cuando viene cansado también, cuando viene de regreso hacia la campana. A ver cómo te va en el regreso. Viene Catiana, ya tiene con ella el pañuelo. Así que viene en el descenso. Los amarillos montan estrategia. Se miran entre ellos, dan señales. Se sienten seguros de esta segunda prueba al ver los errores que ha cometido el equipo rosco. Cinco campanadas. Vamos para diez minutos de competencia. Ahí está, son cinco campanadas. Uy, nuevamente la competidora logra cometer un error. Moya le trata de decir, no pasa nada, tómatela con calma, haz el trabajo que practicaste para no meterle más presión. Pero la presión está allí. Catiana, este fin de semana me comentaron, Marco, rumores de pasillo. Sí. Hay un grupo grande que va a viajar hacia Isla Caña. Ah, sí. Sí, sí. ¿Usted va? No. Bueno, yo tampoco, yo nunca voy, a mí no me invitan a nada de esas cosas. Al cabo que ni quería. Pero bueno, qué bien por ellos. ¿Usted va de mí? ¿La invitaron? No, no, yo no puedo. Igual, si me invitan, no puedo. Ah, hasta por eso, que no la invitaron tampoco. No, 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 no. Pero igual no hubiese podido. Los rumores de pasillo que yo escuché, Marco, no, no crean que fue que me invitaron a mí. Y usted invitándolos a todos estos sitios, Domínguez, para que ellos vayan, pasen, disfruten, conozcan. Yo voy trasnochado, cansado, me levanto. Se sacrifica por todo, Domínguez. Voy un domingo a trabajar. La gente cree que yo quiero trabajar los domingos. Pues no, y tras eso tengo que esperar que el sol llegue a las mil y quinienta, porque llega tarde. Y con cara de que no se bañó. No, es que no se bañó. Ah, hasta abajo. Llegó con su cara de sueño. Tuvimos que comprar empanadas a desayuno, porque ni tiempo nos dio ahí una buena fondita, comete un buen desayuno. Puras empanadas y pastelitos tuvimos que desayunar. Tanto sacrificio, Domínguez. Usted está, inclusive, sacrificando el físico para poder cumplir con ellos. Llevarlos a pasear y los chifean en sus paseos. Bueno, yo tengo compromiso el fin de semana para siempre, pero no tuvieron la delicadeza de invitarme. Tiento dolor en sus palabras, el agua en los ojitos, Domínguez. Y usted que los invita a todas las ligas de deportes posibles, a todos los paseos posibles. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? Ahí viene, Super Pau, avanzando en busca de la octava campanada. Avanza Pau, vamos rumbo a los 12 minutos de competencia. Marco, una competencia que empieza a sumar minutos. Vamos a ver qué tal le va al equipo amarillo cuando le toque también. Y yo no sabía que lo necesitaba hasta que me antojera el restaurante que no tiene delivery. Aza, ordena lo que quieras. Pau, avanza rápidamente. Siete campanadas en 12 minutos y medio de competencia. Falta ver lo que va a hacer el equipo amarillo al momento de tener la oportunidad. ¿A cuántas campanadas va a ser la competencia? Vamos a 10 campanadas, nos indican por acá. Así que todavía hacen falta tres. Avanza Pau. Pau, retornando. Empieza zigzaguear por la estructura. 13 minutos prácticamente ya de este segundo enfrentamiento. Avanza Pau. Cominando por acá cada paso. Sin derribar el garrafón. Empieza con la tuerca. Se prepara el relevo para salir a toda velocidad. Aquí está avanzando. Haciéndola girar. Pau. 13 con 20. Tiene la campana. Suena. La oportunidad nuevamente es para Armando. Aquí está. Avanza el competidor Escarlata. Ahora, recordemos que son 10. Armando tendría que dar la novena campanada. Y todavía, uh, cae el garrafón. Tiene que volver. Todo esto favorece al equipo amarillo al momento de tener la oportunidad. Porque aquí se han perdido aproximadamente unos 10 segundos en recuperarse Armando. Avanza ahora sí, con mayor control. Atacando la estructura. Allá va. Una técnica interesante también la que utiliza Armando. Va de espalda. Al momento de trasladar la rueda, la llanta. El resto de los competidores, compañeros, le han estado guiando a lo largo de todo el circuito para que no se vaya a equivocar Armando en su recorrido. Desciende, toma la llanta, ataca nuevamente la estructura. 14 con 30. Y el tiempo sigue consumiéndose. Miren Armando. Regresando. Atención con esta parte del circuito. Ya derribó el tanque anteriormente. A ver qué ocurre en su retorno. 14 con 50. Sigue avanzando el tiempo. Un par de movimientos adicionales. Y ahora atacar la tuerca. Ross va a ser la encargada de terminar la competencia para el equipo rojo. Aquí está la técnica de la manita. Avanza. Acá. Campanada. Sabe Ross. Recordemos que son 10 campanadas. Y aquí el tiempo se establecerá una vez. Ross ve la décima campanada para el equipo rojo. Tratando de minimizar errores. Aportar una pasada efectiva porque aquí se detiene el tiempo. 15 con 36. Avanza con la llanta. Zigzagueando. Coloca la llanta. Competencia contra reloj. En donde el equipo escarlata va a establecer el tiempo a vencer. Que tendrá el equipo amarillo al momento de tener su oportunidad. Probablemente habrá una retención. Para el equipo rojo. Y esto es por la primera pasada de Armando. Según tengo entendido. El equipo de Juárez va a aplicar 5 segundos adicionales al tiempo que logre establecer el equipo escarlata. Caliente el equipo amarillo. Van a tener la oportunidad. Ross terminando por acá. Su recorrido. 16 con 30. Atención que empieza a trabajar con la tuerca y sigue avanzando el tiempo. Y hay que sumarle 5 al momento de que Ross den la campanada. Tiene problemas con la tuerca. Ahí va. Avanza. 45 segundos. Luego de 16 minutos de competencia. Atención. Y la campanada dice que... 16 con... 52, 53. Estuvo por ahí cerrado. Pero a esto hay que sumarle 5 segundos de penalización por la pasada de Armando. Ahí está. La campanada indica por acá el equipo de jueces que efectivamente colocan esta retención. Vamos. Igual. Mientras que hagamos la repetición del tiempo exacto. El por qué. Ahí está. 16 con 53. Sumándole 5 son 16 con 58. A ver, señor Pollito, cuéntanos por qué fue la retención que se le aplica al equipo rojo. Bueno, fue Armando en el momento que vino de regreso de agarrar el pañuelo. Hizo mal el recorrido. O sea, él fue a la izquierda, tenía que ir a la derecha en sentido contrario del espiral. Ahí está. El recorrido mal ejecutado por parte del equipo rojo. Y ahí está la repetición. Son 5 segundos que se aplican agarre pañuelo y baja por el camino equivocado al momento de retornar. Y por eso se aplican 5 segundos a el equipo rojo. Y este es el tiempo que tiene que vencer ahora el equipo amarillo al momento de tener la oportunidad. Ahí está. Nos preparamos entonces para ver al equipo amarillo tener la oportunidad de competir. 16 minutos con 58 segundos es el tiempo a vencer. Ya están preparados los competidores del equipo amarillo. Y esto arranca en... 3 2 1 Calle 7 El Facu, el primer competidor del equipo de la fiebre. Vamos a ver qué tal le va. Es un contrarreloj. Ahora ellos van a tener que hacer pasadas precisas. Errores del equipo escarlata. Los dos errores que tuvo Katiana. El error que le costó 5 segundos por medio del señor Armando. Fueron los dos errores puntuales. De ahí en adelante podemos decir... En la segunda pasada Armando también me comentan que hubo un error. Así que vamos a ver qué tal le va al equipo amarillo en esta prueba. Es hermano que se va junto con su amigo del campo de batalla. Ahí está avanzando Facundo. Adaptándose nuevamente después de estar prácticamente 6 años fuera del campo. 5 años fuera del campo de batalla. Adaptándose al campo de batalla. Un campo de batalla nuevo para él. Avanzando bajo la mirada atenta de Leicester y de su capitán. El señor Brian Guerrero. El capitán al lado. Avanza Facu. Facu siendo dirigido. Facu de manera interesante. Por uno con menos experiencia que él. Pero con igual de títulos que Facundo. Ambos bicampeones. Facu y Brian. Había que decirlo. En este caso Brian con más ritmo de competencia. Comenzandito el pleito. Comenzando la pelea. Primer asalto de la pelea. Y Marlene comete un error. Vamos a ver si este error no le pesa. En el cronómetro. Avanza. La mamacita. Entrenaba ayer fuerte la mamacita en las redes sociales. Lo dejaba colgado. Donde como de costumbre. Muchos competidores buscan el parque Omar. Como oxígeno. En mis tiempos. Las escalinatas. Era el lugar de entrenamiento. De los guerreros del campo de batalla. En ese momento. Recuerdo yo. En las escalinatas. Daniel. Yo me acuerdo que ustedes iban corriendo desde el EMA. Hasta allá. Hasta allá. Desde los estudios. De que quedaban en Curundu. Hasta la escalinata. Era un trabajo bastante fuerte. Y en la noche se subía el Cerro Ancón. Ahora. Bueno. Los muchachos buscan. El lugar de entrenamiento. En un espacio abierto. Como el parque Omar. A mí me gustaban mucho las escalinatas. Porque habían lomas. Donde se hacían piques de explosividad. Y estaban las escaleras. Donde también se trabajaba bastante fuerte. Marlene. Ross. Modelo. Edi Kelly. En su momento. Orion. Competidores. Que lo vemos. O lo veíamos. Entrenando también. En el parque Omar. Dos, tres vueltitas al parque. Buen ritmo. Claudia Tapasco. También se unía a ese grupo. De los que corre. En el parque. Ahí está avanzando. Gándole vueltas. Como si fuese. Drill. Como si fuese un taladro. Ross. Viene por acá Kevin. Tiene que tener cuidado Kevin. De lo más alto. O el más alto. De todos los competidores. En el campo de batalla. Avanza. Kevin Varela. De muy buena forma. A punto de terminar la escalera. No se despacio más. Y termina Kevin. Ya pasó Kevin. Ahora toma la llanta. La traslada hasta la parte final. De esta estructura. Para dejarlo. Es que se ríe Sol. Ahí está Kevin. El ascenso de Kevin. Bastante bueno. Todavía no podemos tener un cálculo. De cuánto minuto está haciendo. De manera exacta. Y si el tiempo que está haciendo. El equipo amarillo. Es necesario. Para vencer a los escarlatas. Marco. Y avanza entonces. Vamos a ver cómo les va. Dos campanaditas apenas. Esta competencia es larga. Aquí está el equipo amarillo. En manos de Kevin. Avanza. El capitán amarillo también muy cerca. Porque una cosa también es minimizar errores. Y otra cosa es. Tener una pasada efectiva y rápida. Porque por minimizar errores también. Pueden sumar segundos. Kevin. Antes de girar por acá. La tuerca. Suena la campana. La oportunidad es para Sori. Avanza la competidora del equipo amarillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nadie lo vio. Nadie lo vio. Piensa él que nadie lo vio. Bueno, no creo que tenga la suficiente fuerza. Al lobo feroz le dicen ahora a Moya. Tratando de derribar el garrafón desde lejos. Pero puede pasar, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito por ahí. Intenta por acá. Moya desde lejos. Pero está bastante lejos. No creo que lo logre. Uy, se golpeó Sori. Se golpeó Sori. Realizando el recorrido. Y se está quejando por allá de molestias. Pero no se detiene. Sigue avanzando. Tiene la llanta consigo. Viene entonces en búsqueda de la campanada. Lo que usted ve en la parte inferior derecha de su pantalla es el conteo regresivo del reloj. Que indica que queda exactamente para el equipo amarillo. 11 minutos de competencia. Ahí está Sori. Uy, se ha golpeado fuerte, ¿eh? Porque ahí la estamos viendo. Que inclusive va agarrándose en la nariz. Pero no ha cometido errores. No derriba por lo menos hasta el momento el garrafón. Y es precisamente lo que necesita el equipo amarillo para que ella le aporte una pasada efectiva. Va a colocar la tuerca. Parece mentira, pero solamente el hecho de colocar la tuerca con mucha calma. Hace que el competidor pueda fluir sin tener mayores dificultades y comenzar a hacerla girar. Y podrían perder varios segundos en ese intento. Campanada, la oportunidad ahora es para el capitán. Vale, entonces. Brian, tomamos en consideración que los competidores se han estado turnando el casco de Axel, que hoy se retiró para ser revisado por el equipo médico, ya que sufrió una lesión. En horas de ensayo, avanza. El capitán amarillo. 9 con 50 segundos. Lo que queda en el conteo del reloj. No han llegado a la mitad todavía del recorrido. Son 10 campanadas que el equipo escarlata estableció para poder. El equipo amarillo tuviera la oportunidad de ser mejor solo y también siendo atendida. Fuerte golpe que se llevó al momento de realizar su pasada. Avanza. La técnica también de reversa. Puede ser más cómoda quizás para algunos competidores. Brian. Regresando para dar la quinta campanada, la de la mitad del recorrido para el equipo amarillo. Hasta el momento, 9 minutos con 10 segundos es lo que queda en el conteo del reloj. Allá va el capitán amarillo. Buscando la tuerca, tiene que colocarla para dar la siguiente campanada. 9 con 55 segundos lo que queda en el conteo del reloj. Una prueba larga, Domínguez. Una prueba bastante larga, Marco. Una prueba intensa. Viene por acá Sol. Se reía Sol hace un momento. Viendo la prueba, disfrutaba de su compañero. Ahora le toca a ella salir y hacer el trabajo. Avanzando Sol. Ya pasa la escalera. Último espacio. Salió. Ay. En qué momento. Ay. Ahora sí. Se pone esto color dormida para el equipo de la fiebre. Uy, cae nuevamente. Y atención, el golpe que se da Sol y fue tan fuerte que la ha sacado de competencia. Para que sepan, para que sepan, para que sepan, por acá avanza Sol. Sol, te escucha hasta acá el cántico del grupo de los Escarlatras tratando de sacar de concentración al equipo amarillo. Y en este caso a Sol que cometió dos errores puntuales dentro de la prueba. Ahora sí Sol avanza. De muy buena forma, una prueba de Emi, que por momento parecía favorecer al equipo amarillo, pero ya no se puede saber porque han cometido errores también, al igual que los de Tarlata. Bueno, Daniel, es una competencia que pues hay que tener mucho cuidado en la parte de la escalera, porque a cualquiera le puede suceder. Por acá le pasó a Sol, el equipo amarillo tendría que meterle el turbo para poder. Bueno, todavía no sabemos, porque no sabemos el tiempo que ellos hicieron cada uno en competencias. Acá Sol está de regreso en Campana. Me preocupa el estado de Zori, que tuvo que salir de competencia. Se volvió la nariz. Ella se lastimó, se lastimó a la nariz con la estructura a la hora de subir a buscar pañuelos. Nosotros pues vamos a estar muy de cerca viendo cómo se encuentra la competidora amarilla en estos momentos. Lo cierto es que el equipo amarillo sigue avanzando. Sol está a punto de regresar a Campana para hacer la última parte del circuito. Y el que espera en Campana es el señor Facundo. Y bueno, acá estamos con Zori, que está acá con el equipo de paramédicos. Vamos a tratar de buscar. Uy, se da un fuerte golpe en la nariz. Sí, ahorita sí veo. Está un poco hinchado. Gracias a Dios no amerita puntos. Pero sí se da un fuerte golpe en la nariz. Querida, a ver. Te viste fuertemente en ese momento, pero terminaste la competencia. Sí, sí, pero sentía como que me chorreaba sangre. Todo esto aquí me duele. Mucho. Todo esto me duele mucho. Se te ve lo hinchado que tienes en la nariz. Por suerte no te abriste, gracias a Dios. Estamos viendo acá en pantalla el fuerte golpe que se da en la nariz. Está un poco hinchado. Y bueno, a tener reposo para poder ver y esperar que no sea nada grave. ¿Qué te ha dicho el paramédico? No, que ya no puedo seguir en esta prueba. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que puedas tú ir a la última prueba? ¿Cómo te sientes? Obvio, me duele aquí todo esto, pero yo sé que sí puedo seguir. Acá, todos quieren darle con todo en las competencias. Obviamente, quiere que su equipo gane, pero primero es la salud. La paramédica dice que primero tiene que salir de esta competencia. Así se hizo ya. Hay que ver qué competidor le toca dar. Entonces, darle doble en esta pasada que posiblemente sea solecita. Lo cierto es que Facundo está ya de vuelta a campana por el circuito. Y son cinco minutos restando. Seis campanas al lado del equipo amarillo en estos momentos. Ya está Facundo en la parte final del circuito. Está en posición el siguiente competidor. Bueno, habría que ver. Está un poco complejo. Cuatro campanadas en menos de un minuto. Está complicada la situación para el equipo amarillo en estos momentos, Marco. Siguen avanzando. A ver, por acá le hacen falta unas tres campanadas al equipo amarillo para poder tener la oportunidad. ¿Será que lo logran? Cuatro minutos y medio queda exactamente en el conteo del reloj. Avanza. Marlene con la llanta. Ahí va la mamacita. El tiempo es el peor enemigo. A ver si lo logran. Está complicada la situación. El equipo Escarlata comenzó algunos errores con la pasada principalmente de Armando. Una retención también de cinco segundos que aumentó el nivel de dificultad para el equipo Escarlata. Pero el equipo amarillo con todo y todo también ha tenido algunas dificultades. Y va a tratar de, en tres minutos con cincuenta, dar tres campanadas. Minuto y poco le queda a cada competidor. ¿Será que lo logran? Aquí viene, regresando la mamacita. Avanzan por acá. Podría tenerla. Ahora la tuerca. Empieza a hacerla girar rápidamente. Viene la octava campanada. Son dos campanadas más que van a estar haciendo falta en el recorrido del equipo amarillo. Daniel, ahora la oportunidad la tiene Kevin. ¿Cómo ve la situación? A ver, yo le comentaba que era minuto y medio prácticamente lo que le tomaba a cada uno de los competidores realizar la prueba. Le queda minuto y como unos treinta y cuatro segundos a cada uno. Bueno, el equipo amarillo tiene que ser muy, muy, muy efectivo. Y no hay espacio para errores. Ya el error que podían cometer ya lo gastaron. Así que vamos a ver qué sucede. Kevin Varela, metiéndole la experiencia. Ahí está Kevin, empieza el descenso. Gustavinho lo observa, su compañero. Viene por acá. Brian le pide que imprima velocidad. Pero viene la parte de la escalera donde se ha definido esta prueba. Y digo que se ha definido porque justo allí han pasado los errores de ambos equipos. Viene por acá Kevin avanzando. Le va a dejar prácticamente minutos con cincuenta segundos a su compañera. Parece tiempo de sobra. Vamos a ver Kevin. Kevin avanzando, metiéndole la velocidad a la tuerca. Viene Kevin, se lo decía. No me equivoco, minuto con cincuenta segundos. Qué exactitud, Domínguez. Se lo decía. No me crea a mí. Crea en los números que ve en la pantalla. A ver. Es el tiempo que tiene Sol. La competidora que cometió dos errores. Hace un momento. Viene Sol avanzando. De muy buena forma. Hasta el momento. Tornilla. La parte de la escalera no tiene problemas. El tiempo apremia. Lo sabe la fiebre. No quieren dejar escapar esta prueba. Para llegar con 300 puntos a la tercera del día. Sol avanza. Sol avanza. Señoras y señores. Sol va a descender. Y en el cronómetro, en este momento, Sol, tengo que informarte que estás en el último minuto de la competencia. Sol avanza. Sol avanza. Aparece tiempo de sobra. Se lo comentaba. No hay espacio para errores. Sol respira. Se la toma con calma. Menos de 45 segundos. Sol avanzando. Otro paso. Cada segundo cuenta. Palpitan los corazones de toda la fiebre amarilla. A un nivel alto. Menos de 30 segundos. Va a terminar esto. Termina la competencia. Sol con tiempo. Digámoslo así. De sobra. Ahora sí, Sol empieza a meter la tuerca. Sol metiendo la velocidad. Sol menos de 15 segundos. Avanza Sol menos de 10 segundos en este momento. Y Sol da la campanada.